¡Hola! Está muy bien, está muy bien, la voy a poner así, hacia arriba, que se ve más grande que en la Vita ¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a RetroPlayers Hoy estamos súper contentos, todos los amantes y todos los que tenemos seamos poseedores de una PSV, amigos, sí Porque Daedalus, este emulador de la Nintendo 64, pasa a la versión 06, que tiene algunas mejoras y la verdad es que está un poquito más estable en algunos juegos En otros no tanto, que vamos a ver, pero en algunos sí está bastante estable y merece mucho la pena Y por esto le vamos a dar un aplauso ahí, claro que sí, hombre, a The Flow, Rine Gatamante y compañía, a todos los desarrolladores que no paran de darle caña A los emuladores, a la PSV, etc. Así que vamos a ver un poquito, pues, qué tenemos que hacer, como siempre Pues vamos a seguir unos pasos, son muy muy simples y vamos a ver qué es lo que interesa Pues si, por ejemplo, el 0-0-7 lo va a soportar, si el rally lo va a aguantar bien Algún jueguecito que otro que no se nos relentice, que no baje de frames, que haya caídas y esas cosas Así que vamos allá, vamos a ver un poquito, vamos a poner un poquito de base por aquí Mientras vamos hablando, ya sabéis que a mí me gusta tener un poquito de ambientico Que se me va a la boya, es lo que hay, vamos al lío, chicos, vamos al lío Bueno, entráis aquí en la página que os voy a dejar, es que yo intento correr mucho, pero no Y si no, más rápido, nos vamos al Twitter de Rine Gatamante Y vais a tener toda la información también, veis, ya nos está poniendo por aquí el tío Vamos a ver alguna traducción, si queréis, entramos un poco y le damos a traducir De Adalus, la versión 6, por Rine Gatamante Tenemos aquí, emulador, recibe actualizaciones de rendimiento a través del backporting ARM, Dinarec, por The Flow, señor The Flow on Fire Y nuevas traducciones, idiomas, trucos, etc, etc, etc Fijaos que tenemos también aquí hasta pantallitas, que nos van a poner pantallitas y todo esto Pero esto ya lo vamos a ver en otro vídeo, vamos a ver si esto soporta los juegos que nos interesan Que yo creo que es un poquito el rollo de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a venir aquí, ya veis, le dais, tenéis el enlace por aquí psxplay.com, tal, 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 te va a traer a esta de aquí Si no, yo os voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo para que vayáis directamente Pero sobre todo, interesante, ¿vale? Que vayáis al Twitter de este hombre, Rine Gatamante, The Flow Que lo sigáis, que estéis siempre al día Porque todo esto es gracias a ellos Yo estoy aquí haciendo un copia-pega, como digo yo Y os voy a enseñar un poquito esto Pero aquí el mérito siempre de los desarrolladores Venimos aquí, ya veis, en la página que os acabo de indicar En la página que estamos hablando Y aquí en la parte de abajo tenéis el download vpk Podéis bajaros lo que os dé la gana Lo tenemos todo aquí, ¿vale? Le damos a download vpk Y una vez que ya lo tengamos en nuestro disco duro Pues tan sencillo como ir a nuestra psvita Cogemos ese archivo, ese vpk Le damos a control-c o comando-c en el caso de Mac Y venimos a nuestra psvita Dentro de la psvita, pues lo podemos volcar aquí, ¿no? Por ejemplo, ya lo he puesto aquí, lo he pegado aquí Daedalus64, lo pegáis aquí Y ya no tenemos que hacer nada más Vamos a ir a la psvita Y así seguimos los pasos en la psvita Que es tan fácil como ir a VitaSelf Y, bueno, a ejecutar este vpk Y ya vemos los juegos, ¿vale? Venga, vamos a la psvita Bien, pues ya estamos en nuestra psvita Con mi mando de la Play 4 Pues nada, vamos a ir navegando ahora Enciendo, que lo tenía apagadito Vamos a ir navegando, eso es Hasta VitaSelf Vamos a ver dónde está VitaSelf Lo voy a poner así, mirando así Porque si no queda raro que me quede todo el rato mirando hacia abajo Venga, iniciamos VitaSelf Ya sabéis que es muy sencillo Estos pasos son muy sencillos Ahora sí, pues entramos en UX0 Dentro de UX0 Vamos a ir a buscar Homebrios, que es donde la carpeta Donde lo hemos puesto antes Y tan fácil como venirnos aquí Ya lo veis Daedalus64 Ejecutamos No lo voy a ejecutar porque ya lo he hecho Y ya está O sea, es que no hay más Nos va a decir que es una aplicación Que tiene unos permisos y demás Le decimos que sí Me parece que te hace una pregunta Le dices que sí Y ya está Vamos a poner Musicón Ey, está Musicón Que estoy hablando sin Musicón Y a mí eso como que no me va Bueno, venga Nos vamos hacia atrás Le decimos que sí Todo muy, muy bien Todo muy majo Venga, salimos de aquí Vaya chiringuito Me he puesto más chulo aquí Con el mando, con esto Anda que no Bueno, pues ahora nos iríamos ya al emulador Yo lo tengo aquí en mis emuladores Daedalus Vamos a arrancar Y eso sí Ahora nos va a hacer como una especie de chequeo Porque ya está configurado así Para que haga este tipo de chequeo ¿Veis? Nos va a hacer este chequeo Descargando pues compatibilidades, etc Sin problema Eso no pasa nada Que lo sepáis Que eso va a ser así siempre A no ser que lo queráis deshabilitar Pero bueno No pasa nada Vamos a quitar la música Ahora sí Vamos a ir bajando No vamos a ir allí directamente Al 007 No hombre No, vamos a ir a alguno Que sepamos Que por lo menos nos va a ir bien Vamos a bajar Vamos a ver Vamos a ver Que yo he probado alguno aquí muy chulo Como era el este de aquí Por ejemplo El Rally Challenge 2000 Y me ha gustado bastante Va a tardar un poquito en arrancar Pero bueno No sé si lo he puesto Vamos a ponerlo ahora también Para que el tema de los frames se vea Vamos a ver Venimos aquí Tema de gráficos Gráficos Más que nada Para que veáis los frames por segundo Vamos a ver En extras Era en extras Si no recuerdo mal Entramos en extras Ocultar barra No, no se oculta nada aquí No se oculta nada Vamos a ver Ocultar barra No Así no se oculta la barra Vamos a subir volumen Que esto no se oye nada Charlie ¿Qué está pasando aquí? Vamos a subir volumen Eso es Hombre Eso es Venga Perfecto Que se me escuchaba así alguna masa y tal Por eso lo tenía abajo Pero no Vamos a darle Vamos a darle aquí un poquito A ver qué tal va Me parece que ya está Ya os digo que tarda un pelín Pero bueno, aquí no pasa nada Le damos al start Correcto Arcade Más que nada Para que veáis cómo corre el juego Venga, elegimos todo esto Vamos a ver cómo corre Aunque ratea un poquito Estáis escuchando que va dando tirones Va bajando de frames 23 29 Ahora sube un poquito más Bueno Nada Ni caso Ni caso Porque ya lo he probado Y va bien Va bastante bien Corre bien el juego Os dejo la barrita por arriba Ahí para que veáis los frames Veis De vez en cuando baja un poquito Pero bueno En sí el juego va súper bien Vamos a ver Eso es Toda la PS Vita Señores Anda que no Aquí lo único malo Es el conductor Me parece a mí Ojo 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 ahí Veis que corre bastante bien Y los frames 29 frames Es que si me pongo a mirar los frames Como que no corremos 7 6 5 4 Correcto Bueno Vamos a hacer un trompillo Algo aquí Para hacer el tonto ¿No? O que Eso es Ule Bueno ya veis que corre bastante bien A ver si me cruzo con algún coche más Para que haya un poquito más de De movimiento Y un poquito más de tasa de De frames ahí Que tenga que Que currárselo un poquito más Mira por ahí delante hay uno Es que soy tan malo Que ni los cojo ¿No? Bueno es la segunda vez En mi favor Tengo que decir Que es la segunda vez Que lo toco este juego Vamos vamos 4 3 Que no llega Charlie 2 1 Madre de Dios Que vergüenza Que ni he llegado Pero bueno Ahí ya estaba Perfecto Muy bien Venga este está Que si que si Que no voy a jugar Que ya me habéis dado bien Vamos a salir No Ya está Vamos a ver Ese Diddy Kong Que estaban poniendo por ahí Rinegatamante Que estaba poniendo Que corría muy bien Vamos a verlo Si es verdad Y a ver que tal se juega A este juego aquí En la PS Vita Acordaros de que estamos En la PS Vita Uy que bien se ve esto Uy si señor Ay que contento estoy Que me va la CPU Super bien ahora No lo veis Que ni ratea Ni hace cosas raras El ordenador Estoy trabajando A un 12% De CPU A 60 frames Por segundo Y de calidad Ahora no me acuerdo Pero me parece Que era 1080p O algo así Estamos sobradísimos hoy Ya he encontrado El fat yo Anda que no Es que tenía Un montón De configuraciones De webcam Y era lo que Me estaba comiendo Toda la CPU Venga vamos al lío Vamos a ver Como va esto Es tipo Mario Kart Pues a ver que tal va Este mismo Bueno ahí ratea Un pelín Ya veis que baja 21 frames por segundo Vamos a ver Como Como rueda esto Voy a poner ahí arriba Va Si Lo vais viendo Son malos Estos También empujando Bueno va bien ¿No? Estáis viendo La tasa de frames 30 Menos jugable Se puede jugar Me gusta Me gusta Uff Casi A ver si pillo Un globito De estos No Madre mía Que malo Oye este es una pasada Este está muy guapo Este me gusta Aunque no lo esté Haciendo nada bien Pensaba que no lo había cogido Eso es No 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 El dinosaurio Este No puede ser No puede ser Y estaba ya la meta aquí Venga hombre Por favor Increíble Bueno este va bastante bien Este me gusta Si señor Bueno que sepáis Que me ha petado Varias veces Ya el emulador He tenido que salir Y volver a entrar Pero bueno Son cositas que pasan Pero yo os lo digo Para que lo tengáis en cuenta Si os pasa que no había Ostras Al Charlie le iba perfecto No señor A mi también me fallaba Y esto está entrando muy bien Vale Se está viendo bastante bien Vamos a ver otra vez Aquí vamos a que nos deje La barrita de los frames Por segundo Que me gusta verlo Eso es Lo intento con el mando Pero me dice que me pire Ah mira ahora si Perfecto Vale va 60 frames había antes Claro Estaba una imagen suelta ahí Oh Oh No 18 17 frames Lo siento amigos Pero todavía no corre bien No sé si habrá que tocar algo De configuración Pero de momento Estáis viendo Que no Y esto jugable Va a ser que no Tampoco Vamos a ver Sonido malo Va a ser que no Estáis viendo 24 frames por segundo Esto es injugable Todavía no se puede jugar Pero además De verdad Injugable Ah no Si Pero será el tío mentiroso Que pensaba que le había dado Bueno Pues nada Nuestro gozo En un pozo Como se suele decir Todavía no es jugable Esto Ya estáis viendo Que Que está la cosa complicada No se puede jugar Aquí tenemos a este hombre Por aquí Vamos a ver si me lo cargo Antes de irnos Recarga compañero Recarga Que Eso es Venga Muy bien Por aquí había otro escondidito ¿No? Tirarín 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 Eh mira Ahora si Se ha puesto ahí A 40 frames Bueno Bueno Claro cuando va solo Uf Los mandos Que no los tengo Configurados bien Bueno Pues nada chicos 007 Todavía No se puede Todavía Está la cosa difícil Vamos a probar El Star Fox Venga En español A ver si es verdad A ver si me funciona Este que tengo por ahí Tengo dos A ver si me funciona Este de español Star Fox Nintendo 64 ¿Funcionará bien? ¿No funcionará bien? Venga Vamos al lío Bueno chicos Corre bien esto A ver Uf Hola Está muy bien Está muy bien Voy a poner así Hacia arriba Que se ve más grande Que en la Vita Perfectísimo este Chicos Oh Uf 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 Está bien Me gusta este Está chulo Está muy chulo Este se juega muy bien Sonido está bien también Aunque había un poquito así De rateo al principio Pero Está súper oscuro Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a probar otro Va Super Mario 64 Ya habíamos visto en otros vídeos Que sí que lo corría bien Así que no sé No sé qué más probar así Para que veáis Si funciona bien Tony Hulks Venga vamos a ver Tony Hulks A ver si el skate Lo llevamos bien también Bueno A ver No está para tirar cohetes No está fatal Pero es que Así es un poco injugable Este Estamos viendo que no Venga vamos a probar otro Vamos a ver el Wave Ray 64 A ver si lo corre bien Esto es un juegazo Este lo tengo yo En la Nintendo 64 Y esto es un juegazo chicos Que contento estoy Con mi CPU Que va ahora un 10% Que bien Que bien Nos podemos pegar 3 días Aquí grabando Ok Vamos Vamos Ojo Ah bueno Va bien eh Va bien esto Ojo Y Charlie Que te vas Vamos a dar un saltito A ver que tal Los frames 20 Bueno tampoco se ve mal Cuidado Si señor Otro Ojo Que me la pego Bueno este está bien Este también lo podemos disfrutar Bastante eh Aunque La tasa de frames No sea muy alta Es jugable Y el sonido va bien También O sea que Está bien optimizado Este juego Me gusta Me gusta Ostras Vamos a poder jugar Ahora en la vida Esto súper bien Venga ya Bueno chicos Pues nada Hasta aquí este Retroplayers Probando el nuevo Daedalus 64 Ya habéis visto Que hay juegos que sí Juegos que no O sea que ya Os invito a que lo instaléis Que es muy fácil Y si tenéis la PS Vita Lo tenéis que tener Si o sí Lo tenéis que actualizar Y vayáis probando un poquito Pues esos juegos Que sabemos todos El Mortal Kombat Y todo eso Que sabemos un poco Que ratean Que necesitan más recursos Pues nada Como siempre Espero que os haya gustado Que os haya servido Que os hayáis entretenido Que os suscribáis Que le deis a la campanilla Que comentéis Que le deis mucho cariño Al vídeo Como siempre Y nada Amigos Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!